Azulina Siempre supimos que trabajar con Azulina iba a ser difícil pero esto ya era demasiado ¡Lo vimos! ¡Lo vimos a Franco! ¡Basta! ¡Ew! ¡Ew! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos a Franco! ¡Chicas basta! ¡Está muerto! ¡Ay basta! ¡Subilo! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos a Franco! ¡Basta! ¡Chicas! ¡Está muerto! ¡Ya está aquí limpio! ¡Chill! 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 ¡Lo vimos! ¡Lo vimos a Franco! ¡Basta! ¡Chicas! ¡Está muerto! ¡Tienen que! ¡Lo vimos a Franco! ¡Acción! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos a Franco! ¡Chicas! ¡Basta! ¡Está muerto! ¡Tienen que! ¡Está del 2017! ¡No se ministra! ¡Yo no puedo trabajar así! ¡Si se que sega! ¡Yo no puedo trabajar así! ¡ctor! ¡Ya está! ¡Bando! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio de reemplazo! ¿Dónde está el doble? ¡Lo vimos! ¡Lo vimos a Franco! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos a Franco! ¡Basta, chicas! ¡Está muerto! ¡Basta, chicas! ¡Está muerto! ¡Tienen que hacerlo bien! ¡Está todo perfecto! ¡Tienen que hacerlo bien! ¡Te digo que lo vimos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡No pueden arrancar sin esto! ¡No! ¡Te digo que lo vimos! ¡Tan claro como te estoy viendo a vos! ¡Es que es así! ¡Te digo que lo vimos! ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Te digo! ¡Dice! ¡Basta, chicas! ¡Está muerto! ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Te digo que lo... ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Te digo que lo vimos! ¡Tan claro como te estoy viendo a vos! ¡Yo no tenía razón! ¡Basta, chicas! ¡No, pero es que Azul dijo! ¡Tan claro como te estoy viendo a vos! ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Te digo que lo vimos! ¡Tan claro como te estoy viendo a vos! ¡Creo que Rob tenía razón! ¡Tienes que decir vos! ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Te digo que lo vimos! ¡Lo vimos tan claro como te estoy viendo a vos ahora! ¡Basta, chicas! ¡Está muerto! ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Te digo que lo vimos! ¡Basta! ¡Se olvida! ¡Basta, chicas! ¡Está muerto! ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Tan claro como te estoy viendo a vos! Rob tenía razón ¡No la escuchen a Rob! ¡Está enferma! ¡No la escuchen a Rob! ¡Está enferma! ¡Basta, chicas! ¡Basta, chicas! ¡Está muerto! ¡Basta, chicas! ¡Está muerto! ¡Tienen que dejarlo ir! ¡Te digo que lo vimos! ¡Tan claro como te estoy viendo a vos! Rob tenía razón ¡No la escuchen a Rob! ¡Está enferma!